¿Qué pasó, Clive? ¿Qué pasó, Clive? Muchísima gente, muchos turistas ¿Eh? Está grabando Esta vez desde el Cerro Colorado Esta vez, sí La más ansiosa del grupo La dificultad es dificultosa Que nos vamos a flechar, ¿sabés? Gracias ¿Y dónde está la cruz? El camino no es tan medio fácil Un calor, chicos Pane, mami Para acá al lado Y acá se ve la gruta justo La ves a Clara, es porque llegaron Mami, ¿qué tal tu experiencia? Y está... Más o menos